Unidad Nacional y Sol.vo se unen para las elecciones subnacionales. Contrariamente a la inscripción de Comunidad Ciudadana, el partido de Samuel Doremenina sería el último en llegar a la ventanilla única del Tribunal Supremo Electoral para confirmar su participación en las subnacionales cerca de la medianoche del sábado. Logró alianzas en ocho regiones y solo en el caso de Santa Cruz se van a presentar bajo su sigla Unidad Nacional. Que estamos cubriendo todo el país con la consigna de unidos. En el caso de La Paz, el acuerdo fue concretado con el partido del alcalde Luis Revilla Sol.vo. Esta alianza ya tenía acercamientos con Waldo Alvaracín para que postule a la alcaldía, mientras Sol.vo se inclinó como precandidato por Álvaro Blondel. La disluntiva aún está abierta. En este momento se están barajando varios nombres, se están llegando acuerdos, pero falta perfeccionarlos. Entiendo que esta noche es la noche de las alianzas, no de los candidatos. Para los candidatos y los nombres precisos hay hasta el 18 de diciembre. ¡Gracias!